acto seguido vamos a explicar la interfaz de usuarios de la interfaz de jazz que es el segundo programa o el segundo software que vamos a utilizar para el análisis de datos una vez que ya procedimos a la instalación apretamos a jazz y directamente nos abre el software si os fijáis es mucho más intuitivo que r no tiene cuatro pantallas básicamente tiene esta interfaz a través de este botón que son tres líneas directamente descargar y es la base de datos luego vemos cómo se hace y que se puede hacer en distintos formatos básicamente a través de computer apretando bros cuando tengáis la base de datos instalada ya podréis proceder directamente a hacer los cálculos vale aquí os dan distintas posibilidades de cálculo que se pueden llevar a cabo por ejemplo tenemos la posibilidad de llevar a cabo distintos estadísticos descriptivos de cada una de las variables que tengamos en la base de datos así como análisis de fiabilidad de test podemos hacer a novas modelos mixtos tanto en formato bayesiano como no bayesiano bayesiano nosotros no lo vamos a ver en este curso modelos de regresión de regresión lineal vale incluso de regresión logística donde la variable dependiente es dicotómica vale podemos hacer frecuencias incluso podemos hacer un análisis factorial que también lo haremos en este curso a través o pulsando este botón como veis los cálculos son mucho más intuitivos incluso observaréis a lo largo del curso cuando utilicemos jazz que a diferencia de r donde tenemos casi que comunicarnos con el programa de manera escrita indicando un cierto código para que el programa nos devuelva vale el resultado del análisis que le hemos pedido aquí todo va a ser con botones directamente pulsaremos o aplicaremos lo que queremos que ya nos dé y directamente nos los dará es mucho más visual o mucho más intuitivo y fácil de utilizar cuál es la desventaja de jazz frente a rstudy porque utilizamos rstudy entonces si ya se es mucho más fácil de utilizar que el anterior software es en posibilidades básicamente ya se es un programa cerrado que nos da las alternativas que que los los que han realizado este software nos permiten efectos de análisis de datos y eres mucho más nos da mucho muchísimas más posibilidades en la medida en que como os digo es una especie de wikipedia en el que los usuarios van realizando cada cosa progresivamente nuevas aplicaciones nuevas van desarrollando nuevas herramientas estadísticas que pueden ir utilizando los usuarios descargando los paquetes y aplicándonos a sus bases de datos con lo cual nos da muchas más posibilidades de cálculo y de análisis que este software con lo cual es muy importante que manejéis los dos especialmente rstudio si a futuro queréis realizar cosas mucho más sofisticadas este es mucho más intuitivo como digo y fácil de utilizar es la ventaja que tiene más o menos esta es la presentación del de jazz y ahora acto seguido veremos cómo insertar bases de datos en uno y otro programa